Truco, 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 eh Después de naufragar he vuelto al mar Esto es un muladar de muerto amor Quiero decir que lo que se murió de mi se volvió buena shit Did you follow me? Acknowledge me No nací pa' ser otro simple en PC Buscando fake happiness, plastic eye, dust, but it's the machine Digging into the personal spheres, get in me, against me No puedo ganar el game sin mi No me entienden, hablo lenguas diferentes Las palabras para mi son mas fronteras líquidas que puentes Aparentemente afuera todo parece que se acelera Con neurosis clínica mas no te alteres Lo que escribo siempre parte de una misma fuente Si supieran las recetas las harían o las comieran Relatividad behind the truth Cocinero como Sanji voy buscando el all blue Exquisito, rito has visto a punta de mordisco Me rijo y me dirijo a un pabellón de esquizos Cada vez que me pongo prolijo se me cae un hijo Y nace un acertijo, a eso le llamo tener suerte fija Enseguida ve melodía de fe Escenas paralelas de mi vida se suceden Hace siete años era una joven promesa Y ni se cumple ni me pesa La guerra con el ego arrasa Para cultivar distancias Ponerse afuera de uno mismo es una hazaña Que requiere maña Aunque lo diga todos saben que es verdad La soledad es consecuencia de la sobriedad Ojos sin orbita porque es orbilacal El humo, el polvo, el morbo, el odio Disfraces de rockstar, rocas, residuos, rap Son repertorios de consecuencias, no fines Esta la debes digerir un par de veces Para que la copies luego digas que no me conoces Solo buscaré lo que de luces haces O sea, métodos visibles, ideas eficaces Sé, porque lo bueno también es Lo que es útil para otros y ese otro lo replica ¿Ves? Yo puedo ser las techniques o the message Depende de cual beat del truco en esta tarde me apetezca Lo que sale de mi océano son inputs So good, porque es food del all blue Navegante salud, inmersos en dos loops Subterfugios, todo bien para mi es todo azul Lo que sale de mi océano son inputs So good, porque es food del all blue Navegante salud, inmersos en dos loops Subterfugios, todo bien para mi es todo azul Sí, todo bien para mi es todo azul All blue means all good Vamos a conectarlos con esto, ¿sí? Déjalo fluir en su cabeza, en su cuerpo, en sus genes En su espíritu, se puede bailar de muchas maneras Ok, acompáñenme en este viaje, por favor Ya No hay problema si te subimos un roce al beat, todo bien Ya Chete